La Cámara de la Cámara de la Cámara En el cielo, a la izquierda, se dice también. Uno está en real. Sí, en real. Un rollo así. Bueno, genial es. ¡Dale, Miguel! ¡Dale, Marco! ¡Dale, Miguel! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa con la Girogrupro? ¿Es diferente a la Gupro normal? Ahí creo que hay... Bueno, una tenemos... Hay unas cuantas, ¿eh? Sí, estoy aquí, es mucho igual Aquí hay un hueco, otra corriente que creo que no quiere salir Yo creo que sí es un hueco, otra corriente Esto es un hueco, otra corriente ¿Qué pasa? Dale, 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 ole, ole, ole ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.